Estamos en esta sintonía a la de Radio Popular a Río Irratia y como hemos anunciado, Nerea Cortajareina está con nosotros, portavoz de Euskal Herria Bildu en el Parlamento Vasco. Nerea, ¿qué tal? Egunón, Egunón. Bueno, casi casi decíamos ayer, porque estamos recogiendo lo del viernes, recogiendo lo hoy todavía, ¿no? Bueno, sobre la propuesta que había hecho Euskal Herria Bildu, sobre unos presupuestos, digamos que consensuados con PNV y Partido Socialista de Euskadi, no solamente presupuestos para el Gobierno Vasco, estaban hablando de presupuestos para todos los territorios, ¿no? ¿Es un posicionamiento táctico del que habló ayer Elena Cari y Manuel Pradales? Yo creo que es un posicionamiento coherente y un poco que está muy en la línea de lo que hemos venido diciendo durante este tiempo, pues por activa, por pasiva, de una manera y de otra, ¿no? Y es que son tiempos para la cooperación. Lo que veníamos diciendo en campaña, lo veníamos diciendo después, ¿no? Que nos enfrentamos a retos que son mayúsculos, que van a requerir de cooperación y nos seguimos reafirmando en eso, ¿no? Seguimos viendo que tenemos unos problemas, diría, lo decíamos antes, que son indisimulables, pues la situación que tenemos con el sistema público de salud, la vivienda, los cuidados, la transición ecosocial, que van a requerir, que van a requerir que pese a las diferencias que podemos tener cada uno, podamos identificar, ¿no?, espacios de cooperación. Y también hemos venido diciendo, pues que en los últimos tiempos observamos y nosotras celebramos de alguna forma o nos agrada ver que existe por lo menos en el campo semántico, ¿no?, pues cierta coincidencia en aquellas cosas de las que venimos hablando desde Euskal Herriabildo y de las que está también poniendo en primera línea el Endacari Pradales, ¿no? Y desde ahí, pues eso nos hace reafirmarnos en esa necesidad y en esa certeza de que existe un espacio de cooperación posible para construir un proyecto de país que sea igualitario. Y desde esa perspectiva, desde ese análisis, de alguna forma, a nosotras nos parece que es bastante lógico dar un paso más y ofrecer un espacio de cooperación real entre los partidos, ¿no?, pues para pasar un poquito de las palabras a los hechos. Y los presupuestos en eso son una herramienta muy potente porque son la ley más importante del año y es la ley donde se marcan las prioridades. Y sería una oportunidad para nosotras importantísima de que en este momento que hemos hablado tanto de desafección política pudiéramos poner las prioridades de la ciudadanía en el centro del debate político. Bueno, ha utilizado una fórmula, una expresión que hice de las palabras a los hechos. Es que esa fórmula también la utiliza el Endacari para lo contrario, ¿no?, para indicarles que por qué ahora sí, por ejemplo, y han sido capaces de dar su visto bueno en Madrid, por ejemplo, a todos los presupuestos que ha planteado Pedro Sánchez y aquí, por ejemplo, cada vez que han tenido la oportunidad han votado en contra. Bueno, eso tampoco es cierto. Nosotros hemos llegado a acuerdos parlamentarios recientemente en el Parlamento de Gasteiz. Nos abstuvimos en las cuentas del 2020, creo que fue, ¿no? Bueno, yo creo que es un momento en el que seguramente todas podemos tener motivos para desconfiar unos de los otros, pero no creo que sea lo más importante. Yo creo que si de algo se ha hablado a lo largo de este inicio de curso ha sido de la desafección política, ¿no?, de esa lejanía que se está generando o que se ha generado con la ciudadanía. Y creo que lo que se trata es de recuperar la confianza con la ciudadanía, lo veníamos también diciendo antes, ¿no? Y esta es una oportunidad de hacerlo y hacerlo desde las políticas públicas. Y creo que en ese sentido eso es lo importante, recuperar esa confianza. Lo que pueda haber entre los partidos, pues bueno, yo creo que... Yo observo también, si quieres que te sea sincera, cierta hipérbole, ¿no?, en algunos planteamientos. Si recuerdas, iniciamos el curso político calificando de agresiones las iniciativas de Euskal Herria Bildu. Ahora ahí, ¿no?, se quiere generar ese halo de desconfianza ahora en torno a la propuesta que se quiera presentar. Yo observo bastante hipérbole y creo que eso es un poquito, bastante vieja política. Bueno, su compañero Peyo Chandiano dijo que primero habían, lógicamente, hablado con las dos formaciones políticas, ¿no?, para iniciarles, indicarles además que iban a hacer esa propuesta. ¿Cuáles fueron las reacciones iniciales? ¿Estas que estamos comentando? ¿Las mismas que el gobierno ha manifestado? A ver, yo creo que las conversaciones privadas corresponden al ámbito privado y creo que es algo, además, muy importante y a preservar en la política. Porque también desde ahí se generan las confianzas que se tienen que dar. Con lo cual, bueno, la reacción, una reacción normal. Se recibieron las dos propuestas y, sin más, Peyo Chandiano trasladó ahí cuál era el planteamiento que se hacía y trasladó también la forma en la que la propuesta se iba a hacer pública y se recibió por parte de los dos partidos. Lo que pasa es que no hablan solamente de presupuestos, hablaban también de fiscalidad. Y hablaban de una fiscalidad única. Y claro, es que la estructura, que decía el Endakari, lo recordaba, la estructura que tenemos en Euskadi es muy singular. Porque aquí eso está en poder de las diputaciones. Sí, sí, sí. A ver, yo también he oído, ¿no? Se ha criticado la propuesta, bueno, se hacía referencia a que no respetaba, digamos, los ámbitos competenciales. La propuesta respeta absolutamente los ámbitos competenciales de cada uno. Y nosotras conocemos muy bien también cuáles son las estructuras y cuáles son las realidades también en cada uno de los territorios. Pero sí creo, como se señalaba ayer, que existe un espacio en el que se pueden hablar determinadas cosas entre los partidos que luego pueden ser trasladadas también. Yo creo que en un momento como el que estamos viviendo en este momento, en el que, como estamos señalando todos y todas, los retos son tan enormes, es necesario hacer un ejercicio de coherentizar, de coordinar y de poner de alguna forma las políticas públicas en la misma dirección. Definir, digamos, cuáles son las prioridades y después poner todas las políticas públicas en la misma dirección. Yo creo que el ejemplo de la vivienda es el ejemplo más claro en este sentido. No vamos a poder abordar el problema que tenemos con la vivienda, esa emergencia habitacional que estamos viviendo, si todas, digamos, las instituciones no están alineadas a una y en la misma dirección para conseguir abordar este reto. Y es lo que se plantea, poder hablar, digamos, entre los partidos para luego establecer esas prioridades y después, de alguna forma, coordinar, sincronizar los diferentes ámbitos que pueda haber. Y la realidad es que hemos puesto encima de la mesa diferentes ámbitos, hemos hablado sobre todo de aquellos aspectos que para nosotras son los que están generando la mayor desafección entre la ciudadanía, que son los relacionados con la emancipación juvenil, muy vinculados con esta situación de emergencia habitacional que estamos viviendo, pero también con los salarios que recibe la gente joven cuando entra al mercado laboral, los cuidados, la respuesta a la situación, la respuesta institucional a las necesidades de cuidado que se están planteando, que están en aumento por las características de nuestra sociedad, pero que van a ir en aumento más, y el tema de la transición ecosocial, porque la realidad tal como la conocemos ahora va a cambiar y tenemos que tomar decisiones y estamos en una situación de bloqueo. Y todas ellas están atravesadas por la fiscalidad. Vamos a tener que abordar una reforma fiscal, desde nuestro punto de vista, una reforma fiscal que responda, digamos, a esos grandes retos y a los servicios públicos que requieran esos retos, y por eso también se plantea que el tema fiscal entre también en esta ecuación. Pero, ¿estamos preparados para esa unificación, esa sincronización entre Juntas Generales? Habrá que dar una, cuanto menos, una armonización. Lo que no sería muy lógico es que cada uno tuviera una realidad diferente. ¿Qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Yo creo que debería haber una armonización en ese sentido. Creo que hay que avanzar también en ese sentido y que un espacio como esos puede ser interesante. ¿Llevarán, por ejemplo, a las Juntas Generales también esas propuestas? Veremos cómo transcurse. Nosotros a lo largo de esta semana detallaremos con más precisión, pero sí que es verdad que la propuesta, en su detalle, en contenidos, pues ya recogerá lo que se plantea en cada espacio. No, lo digo simplemente por la capacidad fiscal que tiene el Gobierno, que es nada, escasa en ese caso, ¿no? Porque ahí depende todo de las Juntas Generales y sea donde hay que hacer las propuestas de unificación y armonización. Sí, sí, pero si recuerdas en el 2013 la anterior reforma fiscal acordada con el Partido Popular se abordó en el marco de una negociación presupuestaria y se aplicó en los tres territorios. Es verdad que esta cuestión también se hablaba de la verticalidad, pero en realidad vivimos también en un escenario en el que hay decisiones que se toman en Sabinechea que después llegan a todos los espacios. Un ejemplo de eso fue, por ejemplo, es la Bastida, en donde se decide quién va a ser alcalde incluso en contra de las decisiones del propio territorio y el tema de la fiscalidad está siendo otro ejemplo de esos. Nosotras en Guipuzcoa, Euskal Herria Bildu ha llegado a un acuerdo con el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco para establecer las bases de lo que sería esa reforma. Eso debería ser traducido después, debería estar ya traducido en una norma fiscal que todavía no ha llegado, que todavía no ha llegado y yo intuyo que todavía no ha llegado porque seguramente hay otros espacios que no son Guipuzcoa que están también tomando decisiones sobre, están valorando, digamos, eso que se está, digamos, cociendo en Guipuzcoa. No me lo deje en el aire. No, yo supongo que decir porque el acuerdo se materializó antes del verano creo que fue y esa norma fiscal ya debería estar encima de la mesa. No la tenemos. La diputada foral de Guipuzcoa no ha presentado esa norma foral, no nos la ha presentado y yo supongo, supongo que también tiene que ver con que las decisiones en relación a eso pues también son observadas, analizadas en otros territorios que no son Guipuzcoa. Bueno, antes ha mencionado uno de los temas en los que sí que debería haber consenso. Ayer mismo, por ejemplo, en Madrid, pero esto podría haber sido en cualquier otra zona aquí, también en Euskadi, sobre todo el tema de la vivienda, ¿no? Donde aquí tenemos un problema y es un problema grave. Decía ayer en Dakari que esto no tiene que ver ni siquiera con las leyes. También hay que recordar cuál es el posicionamiento del propio gobierno vasco con respecto a las leyes implementadas, tanto en Madrid como en Euskadi, ¿no? Pero ¿cuál es la solución? Hombre, no sé si no tiene que ver con las leyes. Lo he simplificado un poco, pero más o menos es lo que venía de decir. Lo que sí está claro es que tampoco favorece la no aplicación o la no utilización de las herramientas que se tiene entre manos, ¿no? Que obedece, yo creo, seguramente en el caso de este gobierno vasco, pues a, como tú señalabas, la posición de por lo menos una parte de ese gobierno, ¿no? Que yo creo que tiene una concepción de la vivienda como un bien más que como un derecho, ¿no? Y eso ha lastrado, digamos, la posibilidad del desarrollo de políticas públicas desde mi punto de vista, ¿no? Por eso hay una oposición a la ley del 2015 de vivienda del País Vasco y también hay un posicionamiento contrario. Al contrario, quiero recordar que todavía hay un recurso impuesto por el gobierno vasco a la ley estatal de vivienda, ¿no? Y lo que sí ha habido también durante todo este tiempo ha sido un proceso de dilación en lo que es la aplicación de todas esas leyes, ¿no? Y yo creo que eso, pues bueno, no voy a decir que es el causante de todo, de todos los problemas que tenemos con la vivienda, pero sí que también es uno de los elementos que entra en esa ecuación, ¿no? Manifestaciones como las de ayer en Madrid yo creo que son perfectamente replicables aquí porque el problema que tenemos es mayúsculo. Yo vivo en Donosti y fíjate que vivo en Donosti en un barrio obrero periférico en Loyola y tenemos una nueva promoción de viviendas que ronda el millón de euros. Es que es un escándalo. A la vez de vivir en Donosti tengo una hija de 20 años. Es que no sé dónde va a poder ir a vivir ante esta situación, ¿no? Y lo que nosotras sí tenemos muy claro es que hay que dar un paso al frente y que todas, digamos, las instituciones de esta parte del país se tienen que poner manos a la obra en aplicar y poner en marcha todas las herramientas que podamos tener para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Bueno, algunos municipios han empezado a dar a pasos, ¿no? En Rentería, por ejemplo, fue el primero en declararse zona tensionada, lo puede hacer Caldaca o también aquí en Vizcaya. Es cierto que aquí miramos, por ejemplo, lo que ha sucedido en otros lugares, como es Cataluña. Bueno, se ha visto que ha habido una rebaja de un 5%, pero también hemos visto que han sido apartadas viviendas del alquiler, ¿no? Sí, bueno... Estos son movimientos de esto que, bueno, digamos, se puede entender de naturales. Bueno, yo lo que sé es que todavía no hemos tenido margen de saber cuáles van a ser los efectos de la ley de vivienda, pero sí es lo que sabemos, lo que tenemos encima de la mesa y lo que estamos viviendo son las consecuencias de la no aplicación de las medidas de las leyes anteriores, ¿no? Y es una situación de emergencia habitacional. Yo creo que es importantísimo que entendamos la dimensión de este problema y, sobre todo, las consecuencias a futuro que tiene esto, porque lastra absolutamente toda una generación, no solamente dificulta el precio de la vivienda, no solamente dificulta el acceso y el inicio de los procesos de emancipación, es que después en cascada condiciona absolutamente el consumo, condiciona las posibilidades, los deseos que pueda tener la gente de tener hijos o tener hijas, o sea, condiciona absolutamente una generación entera. Con lo cual creo que este es uno de los aspectos en los que es necesario que haya voluntad política y que se pongan en marcha todas las herramientas, cada uno en su escala. Tú comentabas, Rentería ha puesto en marcha, puso en marcha, activó todo el proceso para poder ser calificada como zona tensionada y ahora es importante que cada uno en su escala también pueda poner en marcha el Gobierno vasco, por ejemplo, que pueda establecer el índice de referencias de los precios, que las diputaciones manden los datos para que ese índice de referencias se pueda establecer y se puedan así topar los precios. Es decir, hay todo ese bagaje, esa paleta de herramientas que podamos tener, es necesario poder aplicarlas y ponerlas en marcha. Y también la propuesta de presupuestos es una opción para eso. Claro, estaba pensando yo ahora mismo, digo, bueno, y una dotación presupuestaria adecuada porque el consejero Hichaso decía que unas 7.000 viviendas, 7.000 viviendas para cómo está la situación, pues bueno, está bien, pero no va a ser suficiente, ni mucho menos. Seguramente van, como estamos diciendo, se van a necesitar muchísimos elementos, pero sobre todo también articular todas esas medidas y dotarnos de todas esas herramientas que sean necesarias para actuar y para tomar las decisiones que haya que tomar. Hablaba de otro ámbito que es el ámbito de los cuidados. Sí que es verdad que tenemos también un problema en ese sentido. Tenemos un problemón. Tenemos un problema, sí. Somos una población que cada vez envejece más y que va a necesitar más asistencia, precisamente. Y esa asistencia por ahora es bastante irregular, por cierto. Sí, precisamente yo llevé este tema el viernes al Parlamento. Interpele a la consejera en torno a este tema porque, pues mira, el tema de los cuidados es una cuestión fundamental porque tenemos un sistema que responde a los cuidados discriminando por el lugar en donde uno vive. Los cuidados que recibe una persona en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Áraba son diferentes. Más allá de que sean escasos, normalmente el volumen de necesidades que solemos tener de cuidados, son precarios, son sexistas y además están mercantilizados porque se está haciendo negocio con los cuidados. Yo creo que es necesario abordar una reforma también de todo el sistema de los servicios sociales para ofrecer una respuesta adecuada a los cuidados desde lo institucional, una respuesta pública y una respuesta comunitaria que garantice la igualdad de oportunidades para todas las personas y unos cuidados de calidad que no penalicen. Porque en realidad hoy en día los cuidados siguen siendo un problema personal de las familias, fundamentalmente de las mujeres y hoy por hoy solamente puede garantizarse cuidados dignos quien tiene capacidad económica para poder abordarlos. Y los datos en ese sentido son demoledores. Yo en el Parlamento ponía encima de la mesa unos de ellos, pero es que por ejemplo el gasto extra en cuidados está en cifras récord. 80.000 familias tienen gasto récord en este sentido. La privatización de estos servicios es brutal. En el 60% de las plazas en los centros de mayores opera el ánimo de lucro. Cuestiones que creemos que hay que encaminar en otra dirección. Y nosotras entendemos que en este momento se da como un punto de encuentro de esos que nosotras hemos insistido durante todo este tiempo en buscar para buscar esos espacios de cooperación. Y es lo que yo le trasladaba a la consejera también el otro día. Y es que por primera vez el acuerdo de gobierno reconoce la necesidad de avanzar hacia un sistema que ofrezca los mismos derechos a las personas que residen en los tres territorios. Y esto requiere también que tiremos de ese espacio conjunto, ese espacio común, y podamos empezar a abordar también con seriedad el tema de los cuidados. Porque la ley es desde el 2008 tenemos reconocido el derecho a los cuidados. Y 16 años después de que se aprobó una ley que en aquel momento era pionera y que era muy avanzada para lo que es el entramado de los servicios sociales, pues el resultado es bastante decepcionante. Con lo cual creo que este es un reto mayúsculo, además en términos de igualdad fundamental. Ayer le escuchaba a Pello Chandiano también hablar precisamente de eso, sobre todo del ámbito residencial, que eso también es uno de los elementos fundamentales para la atención de mucha gente. Claro, hablaba de las diferencias que hay entre Vizcaya, por ejemplo, y Iquipuzkoa, sobre todo en lo que es el coste, el coste familiar de eso. Claro, ¿cómo se resuelve una situación de esas características? ¿Dónde estábamos hablando de que todavía estamos dándole vueltas a una fiscalidad? Si entramos ya en esos detalles... Claro, es que la cuestión es que no tenemos un marco común para abordar todas estas cuestiones. La ley de servicios sociales marcaba una cartera de servicios que se tenían que regular, que tenían que ser regulados por el Gobierno vasco y después, en este tema, los competentes también de ese desarrollo, digamos, de eso regulado son las diputaciones y los ayuntamientos. Pero es que esa regulación no se ha dado. Dieciséis años después, apenas hay servicios regulados. No está regulado, tenemos un decreto del 2019 con compromiso, digamos, de renovación del decreto de residencias, que fijaros, fíjate, después de haber pasado la pandemia, de todo lo ocurrido en la pandemia, ni siquiera esas vivencias de la pandemia fueron capaces de traccionar un cambio en ese decreto. Pero tampoco está regulado la atención domiciliaria, no está regulado el copago. Los servicios de cuidado son unos de los pocos servicios públicos que se tienen que copagar, pero que además con un desembolso muy importante. No existe regulación tampoco en lo que es la participación de los familiares, no existe una regulación en lo que son los centros de día, no existe una regulación común que nos marque esos mismos objetivos en los mismos espacios. Y eso hace que cada uno responda de diferente manera. Fíjate que Áraba tiene la mitad de cobertura de pazas públicas que tiene Guipúzcoa. Si eso lo lleváramos al ámbito de la salud, no creo que fuera aceptable por la ciudadanía. Y creo que este es uno de los ámbitos que requiere un arreón, que requiere un abordaje serio. Y por eso nosotras tirando de ese para nosotros punto de encuentro, que es el reconocimiento esta vez sí, de que hay un problema o más de uno en el ámbito de los cuidados y que efectivamente hay que solucionar esto de que tengamos objetivos, derechos diferentes según el territorio, pues entendíamos que se puede hacer un camino, se debe hacer un camino. Bueno, al principio decía, es lo que le he entendido, que sí que hay cierta sintonía al menos en los planteamientos iniciales. No solamente el reconocimiento en que hay un problema aquí, también lo hay un diagnóstico de esaquidecha, aunque tiene Euskal Herria Bildo el suyo. Sí, bueno, en el diagnóstico aún no hay acuerdo, pero lo que sí hay acuerdo es en que hay un problema. Sí, por eso, por lo menos que hay un problema. Bueno, pues vamos a tener que abordarlo en una nueva entrevista, en otro día, y muchas más cosas que se han quedado por ahí en el tintero. Enerea Cortajalena, portavoz de Euskal Herria Bildo en el Parlamento, gracias por compartir esta reto con nosotros. Vamos a descargas, José. Descargas, por favor.